Gracias. Y que se están dando ya casos como, por ejemplo, un reciente accidente de tráfico en el que la ambulancia del SAC tardó hasta 30 minutos en llegar al sitio. El viernes 13 de enero una mujer mayor, que por suerte no quedó en nada, pero se desvaneció, tardó 90 minutos la ambulancia en venir porque tuvo que venir desde Medina. Y estas situaciones que antes se daban mucho menos frecuentemente en el invierno, ahora cada vez son más habituales. Entonces, imaginaos si eso se da ahora en invierno, con la frecuencia que se da esto en verano, el peligro que eso supone cuando en nuestra ciudad se llegue incluso a triplicar la población. Las ambulancias, que además tienen que venir muchas veces, vienen desde el Colorado, que tiene que estar cubriendo además Conil y Viejer, tienen que venir de Puerto Real, de Medina, como he dicho antes. Es decir, que es que manifiesta la carencia del servicio de urgencias y de ambulancia de esta ciudad. Esta situación se da por dos motivos muy claros. El primero, que solo tenemos dos ambulancias para Chiclana. Una completa, de 24 horas, que sí que tiene todo el equipamiento de uvimóvil, y una convencional, que no tiene todos los equipamientos requeridos para atender urgencias. Entonces, puede o no acudir a ciertas problemáticas, y que además en la que va un solo técnico, en el que se encuentra solo, y en el que se dan casos como que, si hay escaleras, tienen que ser los familiares quienes ayudan al técnico de la ambulancia a bajar la camilla. Y el otro problema, del que deriva además este, es que tenemos un plan de emergencias que es del año 96. Eso requiere una solución inmediata. Hablamos de que en el año 96 Chiclana tenía 53.000 habitantes, hoy tenemos casi un 50% más, e insistimos en la situación después en verano en un municipio turístico como este, donde el servicio se ve desbordado. La solución es sencilla. La Junta de Andalucía es la que va a distribuir los recursos en los distintos municipios por el plan de emergencias. Y en este momento se están renegociando. Es decir, estamos en una situación perfecta para que este ayuntamiento se pronuncie, haga fuerza, y solicitemos a la Junta de Andalucía que esta ciudad requiere un servicio de urgencias mucho mejor, un servicio de urgencias que sea capaz de atender las necesidades de los chiclaneros y de las chiclaneras. Esta ciudad también necesita un plan de emergencias actualizado, que prometió, de hecho, el delegado de Seguridad y Tráfico, el señor Vera, nada más entrar en el ayuntamiento, y todavía lo estamos esperando. Y a la Junta de Andalucía lo que nosotros le pedimos es al menos dos ambulancias completas que puedan atender cualquier tipo de urgencia y un plan especial de verano, como de hecho tienen en Huelva, no estamos pidiendo ninguna locura, sino estamos pidiendo igualarnos a otras ciudades andaluzas, un plan especial de verano en el que además incluya refuerzos con nuevas ambulancias para satisfacer la necesidad de una población que se triplica. Insistimos, un plan de emergencias actualizado, al censo actual de la ciudad, dos ambulancias completas, por lo menos, y un plan especial de verano con refuerzos. Eso es posible, eso es necesario y es urgente que se den soluciones cuanto antes en ámbitos como estos, que, insistimos, son de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas y que son cuestiones de urgencias y de emergencias. Gracias.